Y en el tema, por ejemplo, y a todos los artistas les pasa, algunos más, otros menos, pero en el tema del hate, en línea, o sea, obviamente... ¿Con nosotras? ¿Con nosotras? Sí, digan. ¡No te odias! ¿Ya está? No, no, no. Nos odian. Cada oportunidad que nos llega, la gente se nos echa encima. Pero no, ok, no, no diría que... O sea, siempre va a haber alguien que... O sea, yo creo que en México... Nos quieren mucho. O sea, la gente que nos quiere, nos quiere mucho. La gente que no nos quiere, no nos quiere. Son pocos, pero son muy ruidosos. Pero te digo, ¿qué pasa? Que yo he querido subir todos los screenshots de los good vibes que me mandan así, pero luego suena de que estoy presumiendo. Entonces no lo puedes hacer. Sí, sí, sí. La verdad es que nada más es como... Just take it. The good and the bad. Es como... Honestamente, lo más sano de hacer es no verlo. Nada. Sí. Nada. Ni bueno ni malo. Yo tanto de no leer ni lo positivo. Yo también. Ni lo negativo. Porque me empiezo a afectar mucho emocionalmente. Es que... Porque si buscas lo... Ajá, porque si buscas lo positivo, te sale lo negativo también. O sea, no hay manera de no verlo. Sí, de filtrarlo para que no haya nada. Exactamente. ¿Qué hay? Pero ¿no te pasa también que de repente un comentario ese que te cala, lo se le pones en su profile, lo ves y dices de que... Ay, o sea, te da esa ternura. Que dices de que... God bless him. Así como que le mandas buenos vibros porque entiendes también porque está enojadillo. Pero sabes que hay muchas cosas como quiera que me dan mucha risa. El típico, cuando van contra mi papá me da mucha risa. Es como que esas niñas solo están ahí porque el papá es de que amigo de Ellen, ¿sabes? Y yo... Y eso fue a nosotros. ¡No, no, no! Me encantó. Cada una vez como saca la gente es tipo que somos como nepo babies. Que no friegues. Me encantaría. O sea, si yo tuviera esa tipo... A todas las oportunidades, vámonos. Si tienes eso a tu disposición, úsalo. No voy a negar que lo que sí tuvimos mucho fue muchísimo apoyo a nuestros papás. Y eso, obviamente, es una diferencia gigante, gigante. Sí, pero muy diferente de que tu papá sea hermano de Quincy Jones. Yo creo que lo que nos da mucho gusto es que nos sigue llegando ese hate todo el tiempo. Pero especialmente cuando de que la abrimos a bandas. Dice que no, ¿por qué? Si tipo, no se lo merecen, imiten a otras bandas, bueno, bueno, bueno. Porque la han abierto a una súper banda. Sí, y experiencias increíbles de las que estamos eternamente agradecidas. Pero me da mucho gusto que muchas de esas personas que dicen esas cosas después nos ven en vivo. Y entonces de que, ay, fans, 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 ladros. Porque te voy a decir una cosa. Yo me he dado cuenta que la gente que tira hate, it's about them. Ya, es es. Es un espejo. Ellos están frustrados, peleados con la vida, sufriendo por algo, pasándola mal. Y ven a alguien brillar y quieren ver de qué manera absorben algo de eso. Y pues sí, pero eso es una parte. Pero sigue siendo muy humano el que a veces cale. Y que a veces te agarran un día abajoneada y digas, ouch, oye, este sí me pego, ¿verdad? Y aparte también hay muchas cosas de falta de información. Obviamente, si nada más de repente ves a tres chavillas que le van a abrir a conservos, es tú dices de que, eh. Pero, o sea, si luego ya ves de que todo, o sea, no sé. Es como, sí. Si alguien nada más de repente ve así, siento que es mucho más fácil. Yo creo que cuando empezamos, o sea, ahorita que yo lo pienso mucho, de repente, trato de analizar el hit que nos llega. Es que se me hace muy interesante. Se me hace muy interesante. Porque de repente nos sacan cosas a nosotras que no le sacan otras bandas. Y yo también, tipo, pues somos chavas, apenas vamos empezando. Y es de que, ok, ok. Puedes entender de dónde viene. Pero también me acuerdo, o sea, veo cuando empezamos. Y veo nuestros videos y los escenarios que tocábamos. Éramos unas huerquetas. Sí. O sea, diría de que, ¿qué hacen estas chavitas aquí? Sáquenlas de aquí. Puedo entender. ¿Quién se creen? Sí. O sea, yo les digo, ¿quién se cree? Puedo entender de dónde viene. Y me da gusto que con nuestro trabajo y con todo el trabajo de todo nuestro equipo, podemos ir demostrando. Es que esa es la mejor manera de pelear eso, con chamba. Que tu trabajo hable por sí solo. Claro. Esa es la mejor manera de hacerlo. En festivales, así que llegamos y, pues, la gente que trabajaba y el staff que nos ayudaba y todo. O sea, de que, ¿quiénes son estos huércitos? O sea, yo creo que también ayuda mucho de parte del artista de que conocer qué va a hacer. Si yo voy y le llego a un staff de que, hey, necesito este cable y este cable para conectarme y tal. Porque, ¿sabes qué? No estoy escuchando de que esto sea bueno, de perdido, de que saben algo. Saben a lo que vienen. Yo creo que, más que nada, siempre teníamos que mostrar en todas partes que sabíamos lo que estábamos haciendo. Sí, sí, sí. De que se los juroigan. Y luego tocábamos. Y era ahí que, ah, ok. Y luego, ¿qué? El trato era muy fuerte. Ya que te dieron una oportunidad, al menos, de escuchar o ver tu trabajo. Pero si es la vida. Sí, así es. En todos lados. Exacto.